Hola, muy buenos días. Algunos nos han preguntado que cómo hemos hecho este tipo de repisas o ménsulas para sostener nuestras macetas. En este video queremos mostrarles cómo hemos aprovechado el espacio con un tipo de parrilla y que está fijo a la pared y es muy útil para aprovechar los espacios, sobre todo los que no tenemos patio o un lugar amplio para cultivar nuestras plantas. Pues lo podemos hacer en las paredes y con las macetas ahí, una tras otra. Jardinería práctica. Tu vivero en casa. Como podemos ver, es una estructura muy sencilla a base de varillas y alambre que están puestas sobre la pared a manera de una repisa o una ménsula, como ustedes la conozcan. Si nosotros, esta es una maceta de 6 pulgadas, nosotros tendríamos que medir más o menos la distancia en la que queremos que queden nuestras varillas para que sostengan la maceta. Si vamos a poner una maceta más grande, pues tendríamos que separarlas un poco más. En este caso, cortamos pedazos de varilla de unos 25 o 27 centímetros aproximadamente, porque lo que vamos a clavar a la pared es un promedio de 5 centímetros. Y ya, esta es a una distancia apropiada para que sostenga nuestra maceta y simplemente en el cruce de una varilla con otra la amarramos con un alambre. Aquí hemos desmontado una parte, nada más para decirles cómo lo hicimos. Teníamos la pared lisa, aquí hay un orificio, espero lo alcanzan a apreciar, hay un orificio, que lo hicimos con un taladro y una broca un poco gruesa, porque lo que vamos a insertar es una varilla de 3 octavos. Es una varilla de 3 octavos, que es lo que nosotros tenemos a la mano. Ponemos el pedazo de varilla, que les decía de 25 o 27 centímetros, y con un martillo lo empujamos para que quede lo más firme posible a la pared. Y ya, si penetró unos 5 centímetros por lo menos a la pared, la fuerza que hace es bastante, nos sostiene bastante peso, porque son varillas resistentes. A unos 30 o 40 centímetros, hacemos otra, otro orificio con el taladro, y ponemos el otro pedazo de varilla también, y con el martillo. Bueno, entonces, aquí nosotros la hicimos pensando en que le vamos a poner macetitas del número 6. Entonces, si nosotros ponemos una de muestra, aquí la tenemos. La distancia de la pared hasta la maceta, si nosotros queremos pegar bien la macetita a la pared para aprovechar el espacio, la queremos un poquito más retirada, entonces tenemos que calcularle que sea suficiente el espacio para que de la pared a donde se va a sostener la maceta, pues el espacio sea suficiente. Entonces, lo medimos así, y vemos que ahí va a quedar muy bien. Entonces, ya lo único que nos resta es amarrar estos cruces de la varilla con un alambre. Es un alambre simple que se usa mucho en construcción. Estas varillas también son sobrantes de construcción. Entonces, un alambre, aquí nosotros le decimos alambre recocido. Nosotros lo hacemos así, lo doblamos, para que la parte de arriba quede lo más plano posible, porque acordémonos que va a sostener macetas. Entonces, esto es un amarrador que se usa también en construcción. Con esto jalamos el alambre por abajo y le damos vuelta. Entonces, queda fija una pieza con la otra y resistente para que nos sostenga las macetas que vamos a poner aquí. Entonces, nos queda una estructura así, simple, pero resistente para que sostenga el peso de nuestras macetas. Y ya, podemos irlas poniendo una pegadita de la otra y se aprovecha muy bien el espacio. Cuando nosotros regamos las macetas, pues incluso también es de beneficio porque el agua que desecha esta maceta le cae a la otra que está más abajo y se puede hacer así varios niveles, los que nosotros podamos hacer y se aprovecha bien de las dos maneras, tanto el espacio como el agua de riego. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si te gustó, regálanos un like y comparte esta información. Jardinería práctica, tu vivero en casa.